No pararé Hasta que los bajos lleven su nombre Escrito en cada pared en donde Existe un sueño para soñar Y sin dormir Si a cada día vendrá una estrella Y por las noches bailar con ella Brindo por todo lo que darán Bancando Todo lo que canto Esperando algo Que nunca tendrá Entonces Se meten mis venas Sueña primavera Silencio es callar Callar Y sin pensar Con su nombre voy junto al mío Van respirando un mismo suspiro Tatuado siempre a mi musa va Y con los años Con sus años y con mis años Y que sus besos susurren cuando Que con mi niño quiera cantar 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 Bancando Todo lo que canto Esperando algo Que nunca tendrá Entonces Entonces Se meten mis venas Sueña primavera Esperas Silencio es callar Callar Bancar Bancando Todo lo que canto Te canto Esperando Esperando algo Esperando algo Que nunca tendrá Entonces Se meten mis venas Sueña primavera Esperas Silencio es callar 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 Bancando todo lo que canto Esperando algo que nunca tendrá Entonces se meten mis venas Sueña primavera Silencio es callar Gracias Gracias por ver el video.